Con mis labios y mi vida Te alabo Señor, te alabo Señor Con mis labios y mi vida Te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí Precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Señor Con mis labios y mi vida Te alabo Señor Te alabo Señor Con mis labios y mi vida Te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí Precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Señor Con mis labios y mi vida Te alabo Señor Te alabo Señor Con mis labios y mi vida Te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí Precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor. Te adoramos, te adoramos Cristo, te exaltamos, recibe la gloria con mis labios. Y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor con mis labios. Y mi vida te alabo bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí. Precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo bendito Señor. Te alabo bendito Señor. Te alabo bendito Señor. Te alabo bendito Señor. Bendito Señor. Bendito Dios, eres todo. Eres digno, eres santo. Te adoramos, Cordero. Dios, Tú eres precioso para mí. 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 Y te amo, sí te amo. Porque Tú me amaste a mí. Y te amo, sí te amo. Porque Tú me amaste a mí. Dios, Tú eres precioso para mí. Dios, Tú eres precioso para mí. Y te amo, sí te amo. Dios, Tú eres precioso para mí. Y te amo. Y te amo, sí te amo. Porque Tú me amaste a mí. Y te amo, sí te amo. Porque Tú me amaste a mí. Y te amo, sí te amo. Y te amo, sí te amo. Porque Tú me amaste a mí. Y te amo, sí te amo. Y te amo, sí te amo. Y te amo, yo te adoro. Me rindo solo a ti Me rindo solo a ti Señor Me rindo a tus pies Para adorarte Para bendecirte Te amo Dios, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Yo te amo, amado mío Te amo con todas mis fuerzas Yo te adoro Te exalto Y te amo Si te amo Porque tú me amaste a mí Porque tú me amaste a mí Porque tú me amaste a mí Yo te amo, amado mío No podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hará. Senda Dios hará, donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hará. Por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo hoy. Senda Dios hará, donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender, Él me guiará. Senda Dios hará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Senda Dios hará, donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender, Él me guiará. Senda Dios hará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Senda Dios hará, tú harás, tú harás, tú harás, tú harás, tú harás, tú harás. Abrirás caminos de bendición, abrirás caminos de bendición, abrirás puertas a nuestro favor. Señor, esa es nuestra esperanza, sendas tú harás, tú harás, tú harás, tú harás, tú harás. Tú eres el Dios de esperanza, el Dios de misericordia, el Dios de toda bondad, el que nos levantas para creer. Creemos en tus promesas, creemos en tu palabra, Dios. Abrirás caminos de bendición, abrirás puertas a nuestro favor. Señor, confiamos en tu amor, confiamos en tu amor, confiamos en tu amor, confiamos en tu amor. A ver, cántalo conmigo. Ser la Dios hará, donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me darán, un camino hará, donde no lo hay. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre de misericordia, muéstrate, oh mi amor. Padre de misericordia, muéstrate, oh mi amor. Padre de misericordia, muéstrate, oh me amor. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Quiero contemplar tu rostro, quiero contemplar tu rostro. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Dios de maravilla, Dios de milagre, Dios de milagre. Dios de misericordia, muéstrate Señor a mí. Tan solo quiero contemplarte, tan solo quiero adorarte, sentir tus caricias, sentir tu amor. Señor, me quiero adorar, me quiero adorar, me quiero adorar, me quiero adorar, me quiero adorar en ti. Abrazarte mi Padre, abrazarte, abrazarte, sentir tus caricias, sentir tu bondad. Sentir tu misericordia, quiero levantar tu nombre en alto. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Porque solo tú eres Dios. Mi amor, me agradecer tu amor. Un adorador, sacerdote del Señor, para la alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor. Con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón. Has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para la alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor. Con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración, en mis labios hay adoración. Y el cántico de mi corazón, has puesto en mí un cántico nuevo. Has puesto en mí, canto de alabanza, en mis labios hay adoración. Y el cántico de mi corazón, levanto un cántico nuevo a ti, Señor. Levanto un cántico para ti, es un deleite adorarte, es un deleite exaltarte. Llena mi boca de alabanza, llena mi lengua de un cántico nuevo. Que llegue a tu presenciado Dios, que llegue delante de tu trono, en ti yo me deleito. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración, en mis labios hay adoración. Y el cántico de mi corazón, has puesto en mí un cántico nuevo. Has puesto en mí, canto de alabanza, en mis labios hay adoración. Y el cántico de mi corazón. 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 Es tu amor que me hace cantar. Es tu amor que me da libertad. Es tu amor que me hace sentir tu presencia, oh Señor. Es tu amor que me hace sentir tu presencia, oh Señor. Oh Señor, gracias Señor. Por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias Señor, por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias Señor, por tu amor, porque me amaste sin condición. Es tu amor que me hace cantar. 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 Es tu amor que me da libertad, es tu amor que me hace sentir tu presencia. Oh Señor, gracias Señor por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias Señor por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias Señor por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias Señor por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias Señor por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias Señor por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias Señor por tu amor, porque me amaste, porque me amaste, porque me amaste. Me miraste y me alumbraste, tu rostro resplandeció sobre mí, trajiste luz y esperanza a mi vida. Gracias Señor por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias Señor por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias Señor por tu amor, por tu amor, porque me amaste sin condición. Tu luz resplandeció sobre mí, tu presencia me iluminó, puedo ver tu luz, puedo sentirte y adorarte. Gracias Señor por tu amor, porque me amaste sin condición. ¿Por qué me amaste sin condición? Gracias por ver el video. La nube de gloria de Dios descendió y trajo con ella el beso de Dios. La nube de gloria de Dios descendió y trajo con ella el beso de Dios. Él me besó, Él me besó. El Padre de gloria, un beso me dio. Él me besó. Él me besó. El Padre de gloria, un beso me dio. La nube de gloria de Dios descendió. Y trajo con ella el beso de Dios. La nube de gloria de Dios descendió. Y trajo con ella el beso de Dios. Él me besó. Él me besó. El Padre de gloria, un beso me dio. Él me besó. Él me besó. El Padre de gloria, un beso me dio. Él me besó. Él me besó. Él me besó. Él me besó. El Padre de gloria, un beso me dio. Un beso me dio. Amo, díselo, acláralo. Él me besó. Él me besó. Él me besó. El Padre de gloria, un beso me dio. El Padre de gloria, un beso me dio. Él me besó. Él me besó. El Padre de gloria, un beso me dio. El Padre de gloria, un beso me dio. El Padre de gloria, un beso me dio. Él me besó, Él me besó, el Padre de gloria, un beso medio. El Padre de gloria, un beso medio, el beso de la restauración, el beso de su amor. El beso de la misericordia, el beso que el Señor te dice no temas. Yo estoy contigo para abrazarte, no temas, recibe el beso de Dios. Recibe el beso de Dios, tú que no tenías fuerzas para seguir. Recibe el beso de Dios. El Padre te abraza y te dice no temas, yo estoy contigo. Él extiende sus alas y te acobita y te abraza, siente su calor, siente su presencia. Y puedes decirlo, Él me besó, Él me besó. El Padre de gloria, un beso medio. 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 La unción está obrando en mí. 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 Haciéndome libre. Haciéndome libre. Me libre. Me libre de todo dolor. Me libre de todo dolor. Me libre de todo dolor. Me libre de todo dolor en el nombre de Jesús. 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 Jesús. Vamos a declarar la unción. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús. Me libera, me libera de todo dolor. Me libra de todo dolor, Él me libra, me libra de todo dolor, Tú me libras Señor, me libra de todo dolor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo soy libre, soy libre por la unión. Se rompen las cadenas, se rompen las amadoras, cuando desciende tu unción. Cuando desciende tu unción, se rompen las cadenas, se rompen las maldiciones. Hay libertad en la unción de tu presencia, hay libertad en el río de tu espíritu. Cuando fluye, desciende con un poder, hay autoridad, hay unción. Se derrama tu gloria, las cadenas se rompen, las cárceles se abren, la opresión se va. Porque en ti hay libertad, lo declaramos en ti libertad. Hay libertad, haciéndome libre, haciéndome libre. La unción está obrando en mí, la unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre. Haciéndome libre. Haciéndome libre. Haciéndome libre. Me libra de todo dolor, Él me libra de todo dolor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Haciéndome libre. 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 Yo soy libre en tu presencia, yo soy libre, libre, ambientes de libertad, ambientes de sanidad, de restauración y salud, ambientes de paz. Levanta oh Dios, levanta oh Dios al caído, levántalo y llégalo, detunción, 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 me libras de todo dolor, alguien lo puede declarar ahí donde estás, me libra de todo dolor, Él 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 me libra de toda aflicción. Esa es la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas, Jehová, le librará. Ese es el Dios de esperanza que te dice el Señor, no temas, no temas. Todo está bajo control, en las manos del Señor, Dios lo hará otra vez, si has perdido la fe, vuelve a creer, vuelve a creer. La unción está cayendo sobre ti, haciéndome libre, haciéndome libre. La unción está cayendo sobre ti, haciéndome libre. Siento una necesidad de tu presencia, siento una necesidad de tu espíritu, Siento una necesidad de adorarte, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Siento una necesidad de adorarte, te necesito, te necesito. Cuando no tengo fuerzas, cuando me siento débil, tu mano me sostiene y no me dejarás. Cuando me siento solo, cuando me siento triste, cuando me siento triste, tu mano me sostiene y no me dejarás. Cuando no tengo fuerza, cuando me siento débil, cuando me siento débil, tu mano me sostiene y no me dejarás. Cuando me siento solo, cuando me siento triste, tu mano me sostiene y no me dejarás. Siento una necesidad de tu presencia, siento una necesidad de tu espíritu, Siento una necesidad de adorarte, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Cuando no tengo fuerza, cuando no tengo fuerza, Cuando no tengo fuerza, tu mano me sostiene y no me dejarás. Cuando me siento débil, tu mano me sostiene y no me dejarás. Cuando no tengo fuerza, cuando no tengo fuerza, cuando me siento débil, tu mano me sostiene y no me dejarás. Cuando no tengo fuerza, cuando me siento débil, tu mano me sostiene y no me dejarás. Cuando no tengo fuerza, cuando me siento débil, tu mano me sostiene y no me dejarás. Cuando no tengo fuerza, cuando no tengo fuerza, cuando me siento débil, tu mano me sostiene y no me dejarás. Cuando no tengo fuerza, 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 cuando 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 tengo fuerza Música Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Sobre mí Sobre mí Solo tú Nos limpias Señor Con tu sangre Una gota de tu sangre sobre mí 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 Sobre mí Sobre mí Sobre mi Sobre mí Sobre mí Sobre mí Úngeme Úngeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úngeme Úngeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Anhela tu presencia Y mi alma Desea tu altar Yo solo quiero Recibir un toque tuyo Y que tu unción Me pueda transformar Úngeme Úngeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Dios Úngeme Úngeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Mi corazón Úngeme 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 Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úngeme Lo que estás haciendo en mí Úngeme Úngeme Señor Derrama aceite Derrama aceite Sobre mi cabeza Derrama aceite Derrama de tu gloria Derrama Ven derrama Necesito Necesito la unción Necesito la unción Necesito la unción Necesito tu unción Aquí estoy Señor Avívame, avívame Avívame con tu Espíritu Avívame, avívame Avívame, levántame Levántame Señor Ven y lléname, ven y lléname Con tu fresca unción Ven y lléname, ven y lléname Derrama aceite, derrama aceite Y úngeme Vamos cántanos conmigo ahí de estas Úngeme Señor úngeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Yo lo creo y lo declaro Úngeme Úngeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma sea tu altar Yo solo quiero recibir un toque tuyo Y que tu unción Y que tu unción Me pueda transformar Úngeme 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 Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Oh Dios Úngeme Oh Dios Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Oh Dios Oh Dios Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Espí Espíritu de Dios Lo que estás haciendo en mí Oh Dios Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Oh Dios Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Lo que estás haciendo en mí